La batalla que libran Estados Unidos y China Estados Unidos está intentando limitar el auge de China a través de un ataque a Huawei. La multinacional, la segunda que más dispositivos móviles vendió el pasado año en el mundo, solo detrás de la coreana Samsung, ha recibido un veto comercial por parte del presidente Trump. El gobierno estadounidense utilizó nueve grandes compañías, entre ellas Google, Apple, Facebook y Microsoft. Para terminar las relaciones comerciales y de esta manera detener el crecimiento de Huawei. Un veto que Estados Unidos ha conseguido extender a otros países como Australia, y que afecta a las compras públicas de teléfonos móviles, pero especialmente a otros servicios relacionados con las infraestructuras de conectividad y la tecnología 5G. La detención el pasado mes de diciembre en Canadá de la vicepresidenta de Huawei, como consecuencia de una orden emitida por el FBI, reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar Estados Unidos para revertir o tratar de retrasar el cambio de equilibrio global que está produciendo la evolución económica de China. La guerra comercial comenzó en septiembre de 2018 con la imposición por parte de Trump de nuevos aranceles a más de 5.000 productos chinos. Pero los aranceles son apenas un preliminar de la carrera hacia la confrontación que viene. El desarrollo de la tecnología 5G de quinta generación. Aquel país que controle la tecnología 5G será la próxima potencia mundial. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.